Esta fue la propuesta escogida utilizando medios virtuales como la nueva imagen de los carnavales de negros y blancos de pasto 2020. El nombre de ella, Chinguasi, Huellas de Comor, de la diseñadora gráfica Aura Jimena Enríquez Cuaycuán. Usted no se imagina la emoción tan grande que siento. Mi hija Aura Jimena Enríquez es diseñadora gráfica, egresada de la Universidad de Nariño. Yo sabía que mi hija iba a ganar, tenía ese optimismo que mi hija iba a ganar. Ya, ya, ahorita ya, ya nos comunicamos, está muy emocionada también porque nosotros tenemos mucha fe y agradecemos a toda la familia, a los amigos, a todo Colombia, al extranjero, a todo el mundo que creyó en nosotros, que creyó en el arte de mi hija. La propuesta fue escogida por más de 6 mil participantes quienes votaron utilizando una aplicación en internet. Tenemos que agradecerle a la Universidad de Nariño que fue la que dirigió esta votación. Una propuesta democrática, que los ciudadanos digan me gusta más este que el otro. Porque la verdad, los que no somos artistas y no conocemos exactamente cada representación, los 49 afiches muy bellos. Bueno, bueno, pues mi percepción, primero que todo es como resaltar el proceso que se hizo para esa selección, ¿no? Me parece muy interesante que se haya hecho un filtro por parte de expertos y ese filtro arrojó tres propuestas que en lo personal me gustan, pues son buenas propuestas gráficas y que la gente sea la que escoja. Me parece interesante la propuesta, pues que seleccionaron, pues desde mi lectura, pues como diseñador, pues comunica lo que realmente, pues sí, el carnaval. Porque pues habla un poco del tema de, algo muy importante del carnaval que es el juego, ¿no? Que son las manos, ¿sí? Para el juego, eso que se intenta rescatar que es la pintica y demás, creo que ahí en el tema de las manos se lo muestra, el color, pues creo que es acertado. Chinguas y huellas de Comor, afiche ganador de la versión 2020 del carnaval de negros y blancos de Pasto.